Bueno, ahora vamos a conocer candidatos y candidatas del Partido Verde, lista 181 acá en Guaymallén. En primer lugar tenemos a Alejandro Morales, él tiene 64 años, es vecino también del departamento, padre de tres hijos, militante social y político, bueno, nos comentó que hace mucho deporte, está vinculado a la donación de órganos y tiene una trayectoria barrial interesante. También conoceremos a Ángeles Mosquera, ella es candidata en segundo término por la lista 181 del Partido Verde, tiene 23 años, es estudiante de comunicación social y mamá de un niño de cuatro años. Compartimos sus propuestas y después nos vemos con más listas de candidatos y candidatas a concejales de Guaymallén. Mi nombre es Alejandro Eloy Morales y soy precandidato a concejal del departamento de Guaymallén, encabezo la lista del Partido Verde, que es la lista número 181. Soy padre de tres hijos varones, tengo 64 años de edad y bueno, he dedicado mi vida a lo que es la militancia social más que política y electoral y ahora creo que ha llegado la hora de intervenir en lo que es política electoral para ver si podemos transformar la realidad. En estos momentos conduzco una mini empresa donde hacemos un lote, urbanizamos, colocamos los servicios y le vendemos a la gente los terrenos para que ésta, por supuesto, le vendemos a muy bajo precio y con mucha financiación para que éstas puedan realizar sus propias viviendas. Y derivo de lo que viene a ser, he sido un deportista a través de toda mi vida prácticamente, he practicado un deporte no muy convencional, he sido fisicoculturista, tres veces campeón argentino y he participado en el campeonato del mundo en Francia donde obtuve el séptimo lugar entre 25 países. Eso más o menos es una breve reseña de mi persona. Bueno, yo soy Ángeles Mosquera, precandidata a concejala en Guaymaltén en segundo término por el Partido Verde. Tengo 23 años, soy estudiante de comunicación social y tengo un niño, soy mamá de un niño de cuatro y en esta ocasión me encuentro teniendo una participación activa en este espacio, en lo que es el Partido Verde. Bueno, en la situación que me toca vivir hoy en día me atraviesan muchos problemas, tanto como estudiante, a la hora de no llegar con las copias o con los materiales de estudio, como mamá, a la hora de encarar una alimentación de calidad, una alimentación saludable para mi hijo y ver que la plata no me alcanza, que no consigo laburo por más de que tenga estudios. Y bueno, y con todas estas problemáticas que a mí me afectan, yo pienso llevarlas de cierta manera al Consejo y visibilizarlas, ¿no? Porque siento que los jóvenes y las jóvenes por ahí no tenemos un espacio adentro de la política, sí de participación militante, pero no de que se encaren proyectos reales para nosotros y para facilitarnos nuestra cotidianidad. Entonces, más allá de lo político, sí ir como una ciudadana común, como una ciudadana que se ve atravesada, interpelada por las cuestiones sociales que nos tocan vivir y desde este punto ofrecer eso, hablarlo, ponerlo en discusión y visibilizar todas las problemáticas que nos encierran hoy en día a nosotros. Bueno, para continuar también con respecto a lo que decía Angie, nosotros tenemos propuestas en lo que es para la mujer que creemos que debe intervenir, no solo en los quehaceres que normalmente antes se decían y antiguamente, no es cierto, que realizaba la mujer, sino que ante la igualdad que tenemos, como corresponde, queremos abrir nuestros clubes polideportivos para que la mujer pueda integrarse, ¿de qué forma? En los deportes, las más jóvenes o las que puedan, y en talleres culturales a la gente, digamos a las mujeres que sean un poco mayores. Queremos integrarla al trabajo que sabemos que pueden realizar en el departamento. Respecto a lo que estábamos charlando de la economía popular, que me quedó las ferias a cielo abierto. Esa economía verdaderamente está movilizando mucho a la gente en estos momentos y más cuando se inició la pandemia en la que estamos sumergidos, ¿verdad? Esta pandemia dejó sin trabajo a muchísima gente, entonces, a pesar de que se ha incrementado en cuanto a la cantidad de feriantes que quieren asistir a las ferias para poder vender. Incluso hay gente que lleva sus cosas usadas para vender o su propia producción pequeña que sea, así fuese churros, pasteles, tortas, todo eso se moviliza en las ferias, entonces a todo eso le queremos dar una formalidad en el futuro. ¿Qué es lo que creo? Que a través del Consejo Deliberante o del municipio, presionando al Ejecutivo, ¿no es cierto?, se puede llegar a toda esta gente para que realices pequeños emprendimientos, se le puede facilitar pequeños préstamos para los emprendimientos que necesitan, porque la gente no tiene solvencia para lo que quiere hacer. Tiene muchas ideas, pero no tiene solvencias al respecto. ¡Gracias!